El conocimiento está en las aulas y en los libros, en la red y en el mundo. La Universidad de Salamanca te lo acerca, donde estés, cuando quieras. Para muchas personas en todo el mundo, fundamentalmente en Latinoamérica, por nuestra tradición, pero también en Asia, también en Europa, también en África, era un sueño estudiar en la Universidad de Salamanca. El conocimiento te enriquece, cambia y te cambia. Es tuyo. Ahora pueden estudiar en la Universidad de Salamanca, desde su propia casa, con su propio ordenador, y esta es la gran ventaja de los cursos masivos online. Cualquier momento puede ser bueno. Tú eres el protagonista y contigo estudiantes de todo el mundo. No limites tu aprendizaje. Descubre los cursos masivos en línea y abiertos. No renuncies al saber ni a la calidad. Permitir que todos aquellos que estén interesados puedan acceder a conocimientos, puedan acceder a cursos hechos con el prestigio y con la garantía de la Universidad de Salamanca. La mejor enseñanza a tu alcance. Con la garantía de la Universidad de Salamanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!